Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Este es el tercer encuentro virtual que hacemos cada vez con más aforo. Hoy somos 64 personas y supongo que a lo largo de la sesión igual se irán añadiendo más personas. Daros las gracias a todos y a todas por estar una tarde de fase 1. El tema de hoy es el tema de las cuentas anuales 2019 y el presupuesto 2020 que son dos puntos que se llevan a votación para la Asamblea General del 20 de junio. El objetivo de hoy es profundizar un poco sobre estos temas. Hay matices técnicos, hay matices políticos en relación a estos dos temas y por eso hoy tenemos un plantel, una plantilla de hablantes y hablan tras bastante variado y tendremos intervenciones por parte del órgano de intervención de cuentas. Contaremos también con Lorena y con Carlas del equipo de finanzas del equipo técnico y con Albert Banal también que es miembro del Consejo Rector. Entonces os iremos dando paso a cada uno y a cada una de vosotras y os explico un poco que la idea es empezar con una breve intervención de los interventores de cuentas para explicar un poco más sobre el órgano, a qué se dedican y qué es este órgano de la cooperativa. Luego pasaremos el turno a Carlas para que nos hable de las cuentas anuales 2019. Luego Albert Banal hará una pequeña intervención también y pasaremos a Lorena para el presupuesto 2020. Ahora habrá una larga tirada un poco unidireccional por parte de estas ponencias, pero luego abriremos turno de preguntas, de reflexiones, de dudas, de lo que sea. Como ha dicho Herola, recordaros que el turno de palabras será a través del chat. Tendréis que apuntar vuestro nombre, iremos dando paso en función del orden de los nombres que estén en el chat. La idea es recopilar tres, dos, tres, cuatro intervenciones y luego pasar la palabra a equipo técnico y Consejo Rector para que den respuesta y así ir un poco agilizándolo un poco. Deciros que vamos a ser muy determinantes con el tiempo. Cada intervención tendrá un minuto y medio. Yo tengo un cronómetro aquí y el poder de mutearos, de quitaros el micro, para que esas intervenciones sean exactas de un minuto y medio. Y aprovecho para recordaros esos consejos que siempre damos de intentar hacer escucha activa, intervenciones que sean sintéticas, que sean claras, para que podamos entender si se trata de una duda, de una reflexión o sobre a qué hacen referencia, de poder hacer intervenciones que sean claras. Y de no repetirnos. Si una compañera o un compañero ya ha hecho esa reflexión, pues bueno, si podemos no repetirnos y favorecer que haya cuantas más diversidad de voces con mensajes distintos, pues mejor. Así que, ¿vale? Creo que por mi parte ya lo he dicho todo. Recordaros que ya estamos grabando y que tenéis la posibilidad de quitaros la cámara y de no intervenir si no queréis que os vea luego, en el YouTube y todas las páginas web, etcétera. Así que, si está todo bien, podríamos dar paso ya a interventores de cuentas. Cinco minutos para que nos expliquen un poco, bueno, cuál es su órgano y cuál ha sido su función también, ¿no? En relación a los puntos que hoy presentamos. Perfecto, muchas gracias. Primero de todo, bueno, presentarnos. Soy Xavier Cotz. No sé si Santi Martí está conectado porque creo que le ha caído. Santi, ¿estás por aquí? Bueno, volver a conectarse. Y Santi Andorra también tenía problemas y a lo mejor se conectaba un poco más tarde. Hola, Santi Andorra está aquí. Pues perfecto. Si vos comienzas tú, Santi, para explicar un poco más o menos qué es lo que es la intervención de cuentas de la cooperativa, tú mismo. Bueno, muy brevemente, con el tiempo muy limitado, pues interventores de cuentas es una función que está especificada en los estatutos de la cooperativa, pero a fin de cuentas lo que debe nuestro trabajo altruista es intentar colaborar, ayudar y ser un ojo un tanto crítico a la gestión más económica, desde la óptica económica y de gestión de la cooperativa, ¿no? Lo que podemos hacer es muy amplio y a veces, pues bueno, la cooperativa cada vez va creciendo más y tiene más complejidad y es un papel creo que de bastante responsabilidad. Pero siempre tratamos de hacerlo con el afán de cooperar, de ayudar al equipo técnico y, bueno, tratando de hacer aportaciones, de cuando vemos cosas dudosas, pues preguntamos, somos un tanto quisquillosos a veces, pero bueno, creemos que nuestro trabajo, como especifican los estatutos, pues es hacer un seguimiento de la cooperativa y tratar de que si vemos algo que creemos que debemos preguntar, pues hacer un cierto marcaje al equipo técnico. No sé, Chavis, si me dejo alguna cosa. Es perfecto, porque de hecho todos los números y demás ya hay unos auditores de cuentas externos que los revisan y que verifican que estén dentro de la legalidad. Claro, nuestra faceta es más dar un plus extraordinario para ver si se acuerda o se relaciona con la misión que tiene la cooperativa, con que los proyectos sean sostenibles ya no solo económicamente, sino también socialmente, que, bueno, toda la bastante, ya no única y exclusivamente económica, que serían los auditores de cuentas los que realizan su informe, sino que incorporar, pues, toda una parte de visión estratégica de que si los proyectos encajan, ya sea por su filosofía o por su solvencia económica o por lo demás. No sé si Santi Martí se ha conectado y quería hablar. Tenía muchos problemas con internet. No puede. Me comenta que no puede. Más que nada es esto. Animar a todas las personas que estén interesadas a incluirse, porque es un espacio de tiempo que es voluntario y que es solo de tres años, ¿vale? Es decir, es un poco menos que el Consejo Rector, ¿vale? Al cual nosotros también direccionamos todos nuestros informes y nuestras inquietudes, pero poder participar como interventor de cuentas durante tres años, pues, es una faceta muy bonita en una cooperativa que está en constante crecimiento y evolución. Con lo cual, como mis dos compañeros ya se jubilan y habrá dos oportunidades para entrar, pues, yo os animo a todos y todas, pues, que participéis, porque hay un poco de trabajo. La verdad es que sí nos vamos a engañar, ¿eh? Venir aquí no es para no hacer nada, pero se concentra muy concretamente en dos o tres épocas al año y no es divertido poder participar. Vale, pues, muchas gracias, Xavi y Santi. Solo para acabar, si alguien tuviese algunas dudas y quisiese dirigirse a vosotros, ¿tenéis algún correo electrónico para que os puedan hacer llegar consultas sobre el órgano o más dudas? ¿No respondéis? ¿No sabéis si tenéis un correo electrónico? Sí, sí. Santi, tienes desconectado el micro. Sí, sí, sí. Efectivamente, tenemos un correo electrónico, lo que pasa es un poco ahora. Es interventors.somenergia.gmail.com. Lo repito, interventors. En catalán es como interventores, pero sin la E. Igual lo podemos escribir en el chat. Sí, en el chat, exacto. Vale. Será más fácil, gracias. Interventors.somenergia.gmail.com Vale. Pues, muchas gracias. Dicho esto, si alguien tiene dudas sobre este tema, las dejaremos para el final. Así que ahora ya podemos dar paso a Carles, que nos va a compartir pantalla y va a empezar ya con la explicación de las cuentas anuales del 2019. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te escuchamos, Carles? Uy, uy, uy. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Y se me escucha? Sí. Vale, vale. De acuerdo. Vale, pues empezamos la presentación. Bueno, primero dar las gracias a los interventores, porque como comentaban, es un órgano que en el equipo técnico nos viene muy bien, porque aparte de la visión puramente técnica que puede hacer la auditoría de cuentas, pues la visión de unos interventores de cuentas que dan una visión técnica, pero a la vez con conocimiento mucho más interno de lo que es los objetivos de la cooperativa, pues es muy enriquecedor. Y realmente desde aquí, pues animamos a que se apunte gente para el próximo año. Vale, pues comenzamos con la presentación de las cuentas del 2019. Primero de todo, hacemos un pequeño recordatorio de qué actividades económicas estamos haciendo en Somenergía, que son tres, son la generación de energía, la comercialización y la representación. La generación, la estamos haciendo, no la hace directamente Somenergía, sino que la hacen las sociedades vehículo, que son las sociedades que hemos ido constituyendo o hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años, y que son las sociedades propietarias de los proyectos de generación. Estas sociedades, algunas tienen proyectos ya conectados en la red y que están produciendo energía, y otros pues aún están en fase de estudio. La comercialización es donde hay un gran volumen de actividad de la cooperativa y se realiza desde Somenergía, SCCL. Y luego hay una tercera actividad que aún es muy embrionaria, que es la representación, que la estamos realizando desde otra sociedad que se llama Som Renovablas. Esta sociedad, también igual que las otras, es 100% propiedad de Somenergía. Vale, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo han funcionado estas tres actividades durante este 2019. Y empezamos con la comercialización. Y para analizar la comercialización es importante analizar esas variables más relevantes en nuestra actividad de comercialización, que son el precio de la energía, el número de contratos y el volumen de energía que utilizamos. La primera variable quizá es la más complicada de todas, que es el precio de la energía. Este precio, nosotros en 2018, cuando publicamos los precios y marcamos las tarifas para el 2019 y hicimos el presupuesto, calculamos un precio de coste de la energía, que es esta línea amarilla, de 58 euros. Finalmente, el precio que hemos tenido de coste de la energía durante el 2019 ha sido 56 euros. Es la línea de color verde. ¿Pero qué ha hecho el mercado de la energía? Pues este mercado, que es súper fluctuante, es la línea azul. Empezó a 62 euros del megavatio hora y ha acabado el año a 33 euros. Y si siguiera la pantalla, pues seguía bajando aún más. Entonces, esta línea azul, si la hacemos la media anual, sería la línea roja de 47 euros. Entonces, aquí lo que vemos es que el precio de mercado ha sido más bajo que el precio de coste que ha tenido Somenergía. Esto se debe a que las compras en el mercado de futuros, este año, nos han supuesto tener un coste más elevado que el precio de la energía a pool, al mercado diario. Esto, si miráramos el ejercicio anterior, pues fue totalmente al revés. La línea azul se iba disparando hacia arriba a medida que avanzaba el año y el precio de la energía al mercado fue más alto que el precio de coste que obtuvo Somenergía en su momento. Vale, otra variable, el número de contratos. Bueno, hemos seguido con esta progresión de crecimiento bastante constante, 21.000 contratos nuevos este año. Y a diferencia de otros años, pues ha quedado el crecimiento muy repartido a lo largo de los meses. En ejercicios pasados nos había pasado que habíamos tenido algunos meses punta por situaciones sociales y tal, que habían concentrado quizá más el crecimiento este año, pues ha sido un crecimiento más escalonado. Y la tercera variable, el consumo de kilovatios. Este consumo este año se ha incrementado en un 36% respecto al año anterior. Y bueno, en esta gráfica vemos cómo se ha repartido a lo largo de los meses. Básicamente, bueno, los meses de más frío y de más calor son los meses de más consumo y luego hay meses donde el consumo no es tan elevado. Vale, ahora vamos a hacer una pequeña visión general de lo que es la cuenta de resultados de Somenergía. Algunas de las partidas las explicaré más tarde, entonces tampoco entro mucho en el detalle en aquí. Básicamente, hemos tenido un volumen de cifra de negocios de casi 65 millones de euros. Esto es un 34% más que en el ejercicio pasado. Y los costes de energía han sido de casi 59 millones de euros, es decir, un incremento del 30% respecto al año anterior. Esto supone que hemos tenido un margen bruto de explotación de 6 millones. Es prácticamente el doble de lo obtenido en el 2018. A partir de este margen, aquí tenemos todos los gastos en los que incurrimos, que son a grandes partidas y que luego detallaré de forma más detallada. Serán los gastos salariales, gastos de explotación y tributos. Estas son las tres grandes partidas que tiene nuestro balance. Y luego hay otros gastos ya de menos valor, como pueden ser la dotación al fondo de educación, las provisiones de impagados. También hay otros ingresos, como pueden ser subvenciones, otros ingresos accesorios que se puedan generar en función de operaciones puntuales de un determinado año. Y otros ingresos, estos 562.000 euros, que básicamente aquí estaría el concepto del donativo voluntario de los socios. Bueno, una vez aplicadas las amortizaciones y el resultado financiero, y descontado el impuesto de sociedades que pertoca, pues nos sale un resultado neto, un beneficio de 1.067.000 euros, que es el doble del beneficio obtenido el año pasado. Y ahora voy a detallar ya de forma más concreta las partidas más importantes que ahora hemos comentado. Vale, el margen de explotación. Este margen bruto de 6.000.000 euros, ¿cómo se genera? Bueno, se genera por una parte, sobre todo a través de los ingresos por venta de energía, son estos más de 64.500.000. Toda la facturación que hacemos a nuestros socios y clientes, pues sería esto. Y además hay otros ingresos que evidentemente son mucho más pequeños y residuales, que son estos 78.000 euros, facturación a sociedades de grupo. Esto es la facturación que realizamos a las empresas generadoras propias, que son empresas que no tienen trabajadores y por lo tanto nosotros les facturamos por los servicios que desde Soma Energía les estamos realizando. Y luego hay los 91.000 euros, que son la facturación que estamos realizando a la gente que participa de las compras colectivas. Sabéis que la gente que participa de esas compras colectivas tiene que hacer un pago de 150 euros, que sirve para tirar adelante esta actividad que estamos iniciando, que si os fijáis antes cuando comentaba las actividades económicas de Soma Energía, pues la verdad es que esta no la he nombrado, es una actividad que se está empezando también a hacer su espacio dentro de Soma Energía. Bueno, tenemos un total cifra de negocios de casi 65 millones de euros y los principales costes para llegar al margen bruto serían los costes de la energía. Dentro de los costes de energía, estos 59 millones de euros, hay dos grandes partidas. Los pagos que hacemos a las compañías distribuidoras, los peajes por acceso a la red de todos nuestros contratos y luego el precio de compra de la energía en el mercado. Este es 20.686.000 euros. Y luego tenemos el concepto mercado de futuros. ¿Qué es mercado de futuros? Bueno, pues esta es, si os recordáis la gráfica que os comentaba antes sobre la evolución de los precios en el mercado, el mercado de futuros lo que hace es compensar el precio que hemos asegurado de futuros con el precio real que ha tenido la energía en el mercado. Esta diferencia, pues es el concepto mercado de futuros. En este caso, este año ha sido negativo, 3.410.000 euros, que se compensa de alguna forma porque cuando nosotros hemos ido al mercado, el precio de la energía, el concepto de compra de energía comprada ha sido mucho más económico. Y esto, la diferencia, la suma entre energía comprada y mercado de futuros, pues sería el precio que nosotros habíamos calculado, digamos, para aplicar nuestras tarifas a nuestros clientes. Lo mismo, si nos miráramos el año anterior, pues el concepto mercado de futuros fue totalmente positivo. Vale, más partidas. Otra de las partidas importantes que había en esa cuenta de resultados que hemos visto era el coste salarial. Los costes salariales, este 2019, se han incrementado un 36% respecto al 18% y esto se debe, por una parte, al incremento de la plantilla. Este 2019 hemos tenido un promedio de 70 trabajadores contra los 59 que teníamos en 2018. Y además, estamos en un proceso dentro del equipo técnico en que se están actualizando salarios de algunas categorías que habían quedado muy por debajo de los salarios de mercado. Estos dos componentes, de alguna forma, explican este incremento que, de todas formas, si comparamos el coste salarial respecto a los ingresos netos de la cooperativa, se mantienen con el mismo porcentaje prácticamente. El año pasado suponían un 3,7% sobre los salarios, sobre los ingresos netos. Este año, 2019, los salarios suponían un 3,8% de los ingresos netos de la cooperativa. Bueno, aquí hay un poco la distribución salarial como la tenemos. Hombres, mujeres, mismos salarios. Salario más alto, 41.000 euros. Salario más bajo, casi 20.000 euros. Esto es un ratio del 2,1% que se mantiene respecto al año anterior. Otros gastos de explotación. Aquí hay todo un pupurri de otros gastos en los que incurre la cooperativa. Hay desde los gastos comunes, que los gastos comunes los detallamos aquí en este cuadro y hay muchos gastos y de muchos tipos. Los más importantes quizás serían alquiler, que son ya 100.000 euros y que ya ha tenido un incremento respecto al año anterior. Básicamente, bueno, porque somos más trabajadores y tenemos más necesidades de espacios. Seguros, teléfonos, bueno, muchos otros gastos. Dentro de gastos de explotación, mirando las barras, otra parte importante serían los gastos en garantías de origen para certificar el origen de la energía. De la energía, este gasto, de alguna forma, va vinculado al volumen de kilovatios que necesitamos. A más kilovatios, más garantías de origen necesitamos. Aparte, también hay una variable que es que los precios de los certificados de garantía de origen están en una tendencia alcista y están más caros que en el año pasado. Y bueno, aquí se detallan toda una serie de otros gastos que van desde los informes de Infoenergía a la gestión de las compras colectivas, la gestión de grupos locales, toda la gestión de participación, formación, etc. Y como otros gastos de los distintos equipos de nuestra cooperativa. Vale, y como otro gasto muy importante dentro de la cooperativa hay el concepto tributos. Y aquí, dentro de este total, que son 1.947.000 euros, los hemos separado en tres grandes impuestos. Uno, la provisión de IAE. Estos 740.000 euros, esta provisión es nueva, a los años anteriores no se había realizado. Y esto se ha hecho porque, bueno, hay una situación que es que ahora mismo nos encontramos que cualquier municipio, cualquier ayuntamiento, por el mero hecho de que nosotros tengamos un contrato en su municipio, pues nos puede aplicar y reclamar el pago del impuesto de actividades económicas de ese municipio. Independientemente del volumen que tengamos, tendríamos que pagar la cuota de IAE. Entonces, este riesgo, esta posibilidad que nos estamos encontrando, que ya está pasando, pero a un nivel muy bajo, pero la posibilidad existe. Y decidimos hacer esta provisión considerando que los más de 3.500 municipios donde ya estamos dando servicio ahora mismo en Somenergia, nos reclamarán todos el pago de este impuesto. Dificilmente puede pasar esto, pero por cuestiones de prudencia, pues hemos decidido hacer esta provisión. Que esto abarcaría el pago del IAE de todo un año, de todo el 2019. Los ayuntamientos, si se pusieran a reclamar, incluso podrían reclamar cuatro años atrás. Pero creemos que con esta provisión, a partir de ahora, y esto sí, a partir de ahora, cada año haremos esta provisión, quedaría cubierta este posible riesgo. Por otro lado, parece que en algún momento se acabará aprobando de que exista un epígrafe para la actividad de comercialización de energía eléctrica de ámbito estatal. Pero mientras no exista este epígrafe, que se está haciendo presión para que se haga, pues este riesgo, esta posibilidad de que los ayuntamientos no reclamen, pues existe. Y por lo tanto, tocará hacer esta provisión, estos 740.000 euros. Otro gran tributo que hay, el bono social. Como sabéis, nosotros en nuestras facturas facturamos el bono social. Este bono social que facturamos a cada contrato, lo hemos calculado en base de los sistemas de cálculo que nos dijo la CNMC en su momento. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es cómo se tiene que calcular y la otra es, al momento de liquidarlo, cómo lo calcula la CNMC. La CNMC, al momento de liquidar este bono social, hace el cálculo considerando los contratos que tienen las comercializadoras dos años atrás. No los contratos actuales, sino dos años atrás. Como nosotros estamos en una fase de crecimiento, pues ¿qué pasa? Que el importe total que tenemos que pagar es más bajo que el que estamos refacturando ahora mismo a nuestros socios y socias. Claro, esta cantidad, realmente no sabemos qué va a pasar con ella, si realmente en algún momento se nos va a reclamar o no se nos va a reclamar. Pero hemos considerado que lo más prudente era hacer una provisión que quedara esta provisión en el balance y así, en los próximos ejercicios, pues podremos decidir cuando se haya aclarado esta situación si tenemos que devolverlo, si se permanece en la cooperativa. Bueno, no sé, pero por lo menos queda identificado dentro de nuestro balance y provisionado por si realmente acaba siendo necesario el pago de este impuesto. Y finalmente, en el apartado de otros impuestos, estos casi 900.000 euros, aquí básicamente hay la tasa de utilización del espacio público del 1,5% que se paga, esto también lo pagamos a todos los municipios, pero a diferencia del IAE, es una tasa que se paga proporcionalmente al volumen de actividad que tú tienes en ese municipio. Y esta tasa, pues en este caso no es ninguna provisión, bueno, hay una parte de provisión porque no todos los ayuntamientos nos lo están reclamando, pero esta tasa sí que la estamos pagando de forma recurrente y habitual. Vale, aquí hemos visto ya las grandes magnitudes de gastos. Luego tenemos, bueno, otros ingresos ya de nivel más menor, que serían las provisiones que hemos recibido este 2019, muy semejante al año pasado. Y otros ingresos. Aquí en otros ingresos, sobre todo, hay la partida del donativo voluntario. Resultado financiero. El resultado financiero también es muy parecido al del año pasado. Y aquí simplemente recordar que este resultado se compone de unos ingresos financieros que provienen de los intereses que cobra Soma Energía a las sociedades vehículo por los préstamos que les ha realizado para que éstas puedan construir los proyectos. Entonces, los intereses de estos préstamos son estos ingresos que nos dan un total de 218.000 euros. Y por contra, luego tenemos lo que Soma Energía tiene que pagar a sus socios y socias que han participado de las aportaciones voluntarias y de los títulos participativos. Todo esto nos da un resultado financiero de 69.000 euros. En esta diapositiva vemos un resumen de los resultados a lo largo de la historia de Soma Energía, cómo han ido evolucionando. Y nos permiten ver que hemos generado a lo largo de todos estos años unos recursos propios de más de 2.700.000 euros. que estos recursos, cabe recordar que no se distribuyen, son recursos que quedan en la cooperativa y que al final lo que hacen es fortalecer nuestro balance para poder afrontar nuevos retos, afrontar situaciones que puedan ser más difíciles. Hemos explicado ya la comercialización, ya hacemos una pequeña pincelada a la generación. La generación, tenemos toda una serie de proyectos que ya están en marcha, que ya están funcionando, son todos estos que relacionamos aquí. Estos proyectos, la mayoría fotovoltaicos, pues tienen una producción bastante predecible y unos gastos también muy predecibles. Por lo tanto, realmente la principal incógnita que nos generan estos proyectos es que sabemos lo que vamos a producir, pero no sabemos a qué precio lo vamos a cobrar. Por todo el tema que hemos hablado del precio de la energía eléctrica que es tan cambiante. Y esto al final acaba afectando a los balances de cada uno de estos proyectos de las sociedades que hay detrás. En esta diapositiva hay un pequeño resumen de la cuenta de resultados de todas las sociedades productoras que tenemos. Aquí lo que podemos comentar así rápido es que las sociedades con proyectos funcionando dan todas beneficio positivo, excepto en el caso de Energes, que es la planta de Alcolea del Río, que da una pequeña pérdida y que tenemos que ver cómo le damos la vuelta. No es nada crítico, pero tenemos que estudiarlo más en detalle. Para el resto de sociedades, que serían las de la línea de abajo, estas sociedades, la mayoría, no tienen ningún proyecto aún. Son sociedades que tenemos para solicitar puntos de conexión en la red, tienen proyectos en fase de estudio, pero no tienen ninguna venta. Entonces, cualquier gasto en el que incurren acaba derivando en pérdidas. Entonces, luego Somenergía, a medida que se van generando estas pérdidas, tiene que ir inyectando capital para que no incurran en fondos negativos. Pero es una situación normal teniendo en cuenta que son sociedades que aún están arrancando, no tienen ningún proyecto ni ninguna venta efectiva ahora mismo. El resultado total de generación, este 2019, una vez ya pagados los impuestos, 116.000 euros. Bueno, esta diapositiva es un pequeño resumen de la situación actual de los proyectos. Tenemos una potencia instalada de 10 megavatios, una producción total anual de 14.000 megavatios hora y hemos hecho ya una inversión de más de 11 millones en todos estos proyectos que nos dan este beneficio neto de 154.000 euros. Y ya para acabar, comentamos el resultado primero de la actividad de representación. Bueno, es un resultado negativo. Os comentaba que esta actividad está aún en fase embrionaria. Durante este 2019, pues se han representado tres empresas nuestras de nuestros proyectos de generación y un contrato doméstico. Y bueno, a partir de este 2020, ¿no? Ahora que ya estamos empezando a tener conocimiento y una cierta estructura que tiene que desenvoluparse más ya esta actividad de representación. Y ahora sí, finalmente, pues este resultado consolidado. Aquí lo que hemos hecho es sumar el resultado de las tres actividades. La comercialización, la producción y la representación en el mercado. Esto nos da un resultado final consolidado de todo el grupo de sociedades de suma de energía de 1.197.000 euros. Comentar que cuando decimos resultado consolidado es la suma de todas las sociedades, pero a nivel de pago de impuestos, este 2019 aún ha sido... Cada sociedad ha pagado el impuesto de sociedades en función del resultado que tenía cada una individualmente. Es decir, si una tenía beneficios, pagaba por esos beneficios. Si una tenía gastos, pues no pagaba por esos gastos, pero no se podía hacer la compensación entre resultados. A partir del 2020 ya somos grupo consolidado a nivel de impuesto de sociedades y nos permitirá ya hacer estas compensaciones y hacer las liquidaciones del impuesto de sociedades de forma ya mucho más fácil y no teniendo que pagar cuando, por otro lado, te deben dinero. Y creo que ya estaría. Gracias, Carlas. Bueno, muchas gracias por todo el detalle y por toda la... Sí, es como mucha cosa con poco tiempo, pero bueno, espero que se haya entendido un poco. Vale. Recordaros que las intervenciones las haremos al final para no interrumpir ahora toda la explicación. Lo digo porque hay gente que ya está pidiendo turno, que ya tiene preguntas. Lo tenemos en cuenta, pero lo retomaremos luego. Vale. Y ahora vamos a dar paso ya a la parte del presupuesto 2020, que va a empezar Albert Banal con una pequeña introducción. Y entonces, Albert, si te parece, cuando tú acabes, ya le puedes dar paso a Lorena para que pueda presentar la presentación, el PowerPoint de presupuesto 2020. Vale. Así que, Albert, cuando quieras. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos y a todas por venir. Es muy bueno ver tantas personas. Solo una pequeña introducción del presupuesto que os va a presentar a Lorena. Sabéis que una de las tareas que tenemos como consejo rector es de priorizar las actividades, las acciones de la cooperativa entre asamblea y asamblea, ¿no? Siguiendo los mandatos y las mociones que salen de la asamblea y también, evidentemente, teniendo en cuenta las líneas estratégicas. Solo para explicar un poquito que, de hecho, esto es un trabajo que hacemos en conjunto con el equipo técnico. Y para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Básicamente lo hacemos a través de dos reuniones, normalmente en otoño, ¿no? En las que, primero, pues hablamos de actividades, acciones a implementar durante el año, ¿no? Priorizamos, básicamente, eso es un poco la primera tarea. Y después de ahí, básicamente, con esta priorización sale, pues básicamente, se tienen que dotar de recursos, ¿no? Básicamente recursos humanos, económicos, que esto es lo que, de alguna forma, se prepara junto con el equipo técnico entre reunión y reunión. Después, en la segunda reunión, se acaba, pues terminando con una priorización de los recursos, ¿no? Que, básicamente, es el presupuesto que ahora vais a ver, ¿no? Lorena lo va a explicar. Evidentemente, este presupuesto lo hicimos, bueno, al acabar el año, ¿no? Y al principio del año y no tiene en cuenta toda la nueva situación en la que estamos, ¿no? Pero, bueno, o sea, igualmente, pues esto es el presupuesto que vamos a presentar hoy. Vamos a hacer algunas negociaciones ya. Dejo simplemente, ya paso a Lorena. Bueno, pues sí, pues sí. Evidentemente, hay cosas que van a cambiar. Entonces, la idea es presentaros este presupuesto y estamos trabajando para que a la Asamblea podamos, pues, dar unas pinceladas de cuáles van a ser los principales cambios que se van a producir. Incorporaremos, pues, la revisión de las tarifas que se presentarán en la Asamblea. También incorporamos, pues, cómo está cambiando el crecimiento de la cooperativa y también, pues, cómo las afectaciones que puede haber en impagos o en otro tipo de gastos. De entrada, deciros que aunque parezcan afectaciones muy grandes, el resultado final va a ser bastante similar al que vamos a presentar ahora. Sí que hay unos cambios en las magnitudes, pero al resultado final del presupuesto es muy similar al que os vamos a presentar ahora. Entonces, lo primero que os presentamos es una visión general y lo comparamos con el resultado del 2019. Entonces, por ingresos por ventas de energía, pues, esperábamos tener un importe total de 77 millones de euros, que es un crecimiento del 16% respecto al cierre de 2019. En el tema de las sociedades participadas también había un incremento porque se incorporan dos nuevas sociedades. Entonces, esto nos permitía repercutir más gasto de estructura a las sociedades participadas. Las compras colectivas, aunque aquí parezca que disminuye, en realidad es un aumento. Os explico un poco qué encierra esta cifra. Como os ha comentado antes, Carlas, nosotros en la parte de ingresos ingresamos 150 euros, pero estos 150 euros, 100, van hacia las instaladoras. Entonces, a nivel efectivo, estos 90.000 euros encierran 60.000 euros que luego están en la parte de gastos. Es decir, ingreso real neto para Soma Energía son 36.000 euros. Entonces, claro, esos 36.000 euros es lo que tenemos en el presupuesto como 48.000, que en realidad es un aumento porque vamos a lanzar más campañas de compras colectivas. Y luego, la compra de la energía le hemos estimado en 70 millones de euros. Esto supone un margen de explotación de 7 millones de euros que implica un crecimiento de casi el 16%. Luego, con este margen de explotación, ¿qué tenemos que cubrir? Pues tenemos que cubrir las mismas partidas que antes os ha comentado Carlas. Por un lado, los gastos salariales, los gastos de explotación, los tributos y luego, en menor medida, pues las provisiones, la dotación al Fondo de Educación de la Cooperativa y luego añadimos los ingresos por donativo voluntario. Ahora os lo seguiré explicando, por eso no entro ahora al detalle. Y finalmente, descontamos la amortización y el resultado financiero y tendríamos un resultado muy similar al de este año, de alrededor de 1.200.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte es explicar un poco los ingresos por energía, qué supuestos hay detrás del presupuesto. Cuando realizamos el presupuesto, decidimos mantener las tarifas. Visto ahora con perspectiva, pues seguramente habríamos actuado distinto, pero como teníamos que hacer todo el cambio que vamos a llevar a Asamblea sobre si cambiamos el criterio de cálculo de tarifas, pues decidimos esperar en ese momento, a raíz del resultado de la Asamblea, hacer ya el cambio de tarifas. Entonces, cuando realizamos el presupuesto, lo hicimos manteniendo tarifas, estimamos un crecimiento del 22% de la cantidad de kilovatios facturados. Y no hemos supuesto ningún cambio en la estructura de demanda, es decir, básicamente nos continuamos concentrando en mercado doméstico. Ya sabéis que nuestros contratos grandes son bastante residuales a día de hoy. Entonces, con esto, pues el desglose en concepto de venta de energía sería los 35, bueno, casi 36 millones, que aquí cuando hablamos de ingreso no es lo que nosotros pagamos al mercado de energía, sino que también ya incluye nuestro margen, porque como sabéis a día de hoy el margen de la cooperativa está incluido en el término de energía. Los siguientes tres conceptos, peajes, potencia y alquiler de contadores, son totalmente, por decirlo, transparentes, porque tanto entra, tanto sale. Es decir, nuestra cifra de negocio se infla mucho, pero lo que realmente podemos gestionar es la parte de energía. Peajes, potencia y alquiler de contadores están la misma cantidad en ingresos que en gastos, porque es lo que después nosotros pagamos a las distribuidoras. Simplemente transferimos lo que nos llega de la distribuidora a nuestro consumidor. Y el bono social es también un poco lo que ha explicado antes Carlos en las cuentas anuales. Este bono social, en teoría, si no tuviéramos ningún tipo de crecimiento, también sería neutral. Sí que nos está generando un excedente, porque como se calcula a raíz de los contratos que teníamos hace dos años, estamos liquidando a la CMNC menos de lo que estamos ingresando. Y esa diferencia, para que no repercuta en los ingresos, la provisionamos a la espera de decidir qué hacemos con esta diferencia. En la parte de aprovisionamiento de energía, como veis aquí, los conceptos son mucho más diversos, porque la compra de energía lleva asociada a muchísimos conceptos ocultos que, por desgracia, muchas veces el consumidor o el socio no conoce del todo. Entonces, nosotros, por un lado, pagamos lo que sería el coste de la energía, que aquí ya tenemos incluidos lo que sería el efecto de la compra de futuros. Nosotros, cuando calculamos las tarifas, lo que hacemos es, en la parte de energía, tenemos en cuenta el precio que esperamos pagar por esos megavatios, la cual una gran parte ya están protegidos por futuros. Es decir, el futuro es como un seguro de precio en la compra de la energía. Por eso, antes comentaba Carla que nuestro precio ha sido, en este caso, este año, más alto que el de mercado, igual que el anterior fue más bajo. Porque cuando nosotros relacionamos el presupuesto, ya tenemos cubierta una gran parte de nuestra demanda con un seguro de precio, por decirlo así, que son los futuros. Entonces, nosotros, cuando decimos que vamos a pagar 22 millones y medio de euros, estamos calculándolo con nuestro precio previsto, que está protegido vía mercado de futuros. Luego, los conceptos de peaje, potencia y alquiler de esos contadores van en función del número de contratos previstos, del crecimiento, y es totalmente afín con los ingresos. Tanto de peajes ingresamos, tanto vamos a gastar. Y el resto son conceptos del mercado eléctrico que están asociados a la compra de energía. Tenemos pagos sobre costes de desvíos, que esto es la diferencia entre la demanda que nosotros enviamos al mercado diario y el consumo real de todos nosotros. Estas diferencias tienen una penalización, porque incluso cuando lo que enviamos es excedentario, es decir, nuestra previsión es superior a la que realmente consumimos, esta diferencia se nos paga a un precio inferior del que realmente ha costado. Hay diferentes conceptos, no sé si ahora es necesario entrar en cada uno de ellos, pero todos están vinculados al mercado y cubren un determinado tipo de tasa que hemos de pagar. A nivel de gastos salariales, pues aquí, perdonad, hemos hecho el desglose de cada uno de los ámbitos. No sé si sabéis que dentro de la cooperativa estamos separados como en cuatro ámbitos. Habría el ámbito de comercialización, que tiene todos los equipos que se dedican a la comercialización. Luego estaría el ámbito de la actividad cooperativa, que desarrollaría todas las actividades que no están vinculadas directamente a la comercialización, pero que forman parte de nuestra misión y de nuestro objetivo como cooperativa, que desea modificar el mercado eléctrico español. Entonces estarían las personas que trabajan en las campañas de compras colectivas, el germinador social, grupos locales. Luego estaría el equipo de generación, que son actualmente dos personas que se dedican a la búsqueda de nuevos proyectos y desarrollo de nuevos proyectos y dos personas que se dedican a la gestión de los activos de las sociedades que ya están en funcionamiento. Y luego estaría un grueso de equipos que formamos parte del ámbito transversal, que somos todos los servicios, quedamos por igual a todas las áreas, jurídico, comunicación, IT, finanzas de contabilidad. Entonces, pues aquí hay una comparativa entre cuál fue el gasto total del 2019 y cuál es la previsión del 2020. Entonces, el incremento se debe básicamente por dos motivos. Uno, porque se están revisando escalas salariales y dos, porque el equipo está creciendo. Por ejemplo, hay prevista incorporaciones en el equipo de finanzas, en el equipo de laboral, incorporaciones también en el equipo de IT. Y bueno, crear una estructura grande que nos pueda permitir hacer frente a todos los retos que vienen, pues tiene un coste. También es cierto que nosotros, esto quizás es una debilidad nuestra, tenemos procesos de selección muy largos. Entonces, en realidad, en el año 2019 deberíamos haber incorporado 10 personas bastante al principio del año y al final se han acabado incorporando dos a finales, tres en diciembre y siete en la primera semana de enero. Es decir, que el crecimiento de 2019 se ha acabado incorporando al crecimiento del 2020. Si hubiese habido la incorporación con los tempos pactados, pues habría sido también un aumento, pero del 25%. En la parte de gastos de explotación, básicamente tenemos tres grandes gastos. Uno son los gastos que forman parte de gastos comunes, que serían el alquiler de nuestra sede social. Luego también otro gasto importante son los certificados de origen, que es totalmente proporcional a los kilovatios que hemos facturado. Nosotros necesitamos poder garantizar que nuestra energía profeta de ventas de fuentes renovables y después también Infoenergía. Los informes que recibimos también es una de las grandes partidas. Aquí podéis ver la comparación entre efectivo 2019 y presupuesto 2020 con visión de centro de coste. No lo he dicho al principio, pero este presupuesto ya lo hemos encarado con una visión de contabilidad analítica. Estamos intentando que cada equipo, cada unidad de gasto, interiorice esa mentalidad de gestión y responsabilidad de su propio presupuesto y también para saber nosotros en qué unidades estamos invirtiendo y gastando más dinero para poder controlarlo de manera más eficiente. Entonces aquí podéis ver que dentro de actividad cooperativa tenemos gasto dividido entre compras colectivas, fomento de la economía social y solidaria, grupos locales y transición energética y luego una partida pequeña de gastos comunes, que son dietas y desplazamientos. La parte de comercialización tiene el grueso en aprovisionamiento, que son los gastos certificados de garantías de origen, que os comentaba anteriormente. Luego los gastos comunes de comer, aquí básicamente son softwares, los softwares que necesitamos para gestión, atención al socio y atención al consumidor y infonergía, perdón, infonergía estaría en la parte de gestión de contratos. Luego en la parte de generación, en realidad estos gastos se añaden o se incluyen en la parte que nosotros facturamos a las sociedades participadas. El precio que nosotros facturamos a las sociedades participadas incluyen estos gastos. Que son gastos que por facilidad administrativa nos facturan a nosotros como somenergía y luego repercutimos en las sociedades participadas. Y en la parte transversal tenemos los gastos de comunicación, que este año aumentan porque es el décimo aniversario de la cooperativa y espero que continuemos con la intención de hacer una celebración. Luego en contabilidad y finanzas básicamente son los gastos de auditoría y de asesoría fiscal y financiera. En la parte de formación aumenta porque no sé si recordaréis que hay un mandato de fomentar todo el tema de la formación externa. Entonces aquí incluye el desarrollo de contenidos y es de una plataforma para poder facilitar formación externa. Cuando digo formación externa es no solo al equipo técnico sino a toda la base societaria. Los gastos comunes los tenéis desglosados al lado. La partida más importante es edificios. Y luego los gastos del equipo jurídico y del equipo laboral. Esto, repito, no son gastos salariales, sino que son los gastos de bienes y servicios que debemos comprar o contratar para poder desarrollar nuestra actividad. En la parte de tributos los conceptos que se pagan de manera efectiva, que se liquidan a los entes recaudadores, pues son básicamente la tasa de ocupación de vía pública y la liquidación del bueno social. Y todo esto es proporcional a nuestra actividad. Y las otras dos grandes partidas, una sería lo que comentaba antes Carlos de la provisión del IAE que en el presupuesto no aparece, porque en enero, cuando hicimos el presupuesto, en principio los presupuestos del Estado iban a aprobar ya esa cláusula en la cual estábamos exentos de tener que pagar en cada municipio el IAE. Pero dada la declaración del Estado de Emergencia, esos presupuestos no se han llegado a aprobar. Entonces, si no se aprueban, tendremos que volver a aprovisionar esta cantidad y esta cantidad no estaba incluida en el presupuesto por ese motivo. Y luego la parte de la provisión del bono social sí que está incluida. Sería la diferencia entre lo que vamos a ingresar y lo que vamos a liquidar al Estado. Finalmente, en el resultado financiero, aquí estaría incluido el pago del 1,75% de la emisión de capital voluntario que se realizó en el mes de marzo. Por eso, en cierta, pasamos a no tener un resultado positivo. ¿Vale? Ya incluimos. Y también, porque una parte importante del excedente de este año proviene del reparto de dividendos de INECO. No sé si estáis al corriente. INECO es una de nuestras sociedades participadas en las cuales no tenemos un préstamo firmado, sino que toda la aportación se hizo a través de capital social. Y, por lo tanto, la remuneración no es a través de intereses, es a través de dividendos. Y, bueno, este año INECO no ha tenido el resultado... Al final, el resultado ha sido superior a 30.000 euros, pero no esperábamos que tuviese un resultado similar al del 2018. Entonces, bueno, hemos... Me he confundido en esta última frase, perdona. En el año 2020 no esperamos que tenga un resultado como el del 2019. El motivo es porque esperamos que los ingresos se reduzcan porque los precios del mercado del 2020 están siendo muy bajos. Entonces, esa expectativa hace que el presupuesto de INECO baje, o sea, el resultado esperado disminuya y, en consecuencia, la capacidad de generar dividendos disminuya. Ahora sí lo he explicado bien, perdonad. Y esto hará que bajen, evidentemente, el resultado financiero. ¿Vale? Y el resto de partidas, pues prácticamente no tienen gran variación. El donativo voluntario lo hemos mantenido en 570.000 euros. Ahora sí, lo redondeo. Estamos apreciando que, bueno, estamos creciendo bastante el número de contratos, pero los nuevos contratos cada vez tienen una tendencia inferior a adquirirse al donativo voluntario. Entonces, hace que se mantenga, a pesar del incremento de la cifra de negocios, pues este valor se mantiene bastante constante. La amortización también va a ser constante. Nosotros, en las sociedades participadas, sí que tenemos activos, pero en Soma Energía, como comercializadora, no tenemos activos. Tenemos una sede social que está alquilada y hay apenas equipos informáticos y alguna intervención que hacemos. O sea, las amortizaciones son bastante estables. Y las provisiones sí que es un punto que, a raíz del COVID-19, vamos, estamos revisando. Hasta ahora nuestro nivel de impagos era bastante bajo. Sigue siendo bajo, pero ya no tan bajo. ¿Vale? Entonces, tenemos que revisar este valor, porque hasta ahora habíamos llevado a pérdidas 15.000 euros, si no recuerdo mal, y bueno, este valor lo tendríamos que aumentar. Y con todo esto, pues quedaría un poco explicado la parte del presupuesto. Entonces, somos conscientes que con el COVID-19 todo este escenario ha cambiado. Preveemos un resultado muy similar, pero sí que habrá modificación en algunas magnitudes. Y nos gustaría en la asamblea poder añadir a esta presentación unas cuantas aclaraciones de saber exactamente cuál va a ser la repercusión. y bueno, espero haber sido clara con todos los conceptos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, también por todo el detalle y toda la explicación. Si quieres dejar de compartir pantalla... A ver, voy... Deja... Creo que lo tienes arriba, ¿no? Que sale con... Una frase arriba. Ay, sí, perdona, ahora aquí, deja de compartir. Perdona, gracias. Genial. Hola de nuevo a todos y a todas. Vamos, si queréis, a empezar con el tema de los turnos, de que apuntéis vuestro nombre en el chat para pedir turno de palabra, para compartir reflexiones, hacer cualquier tipo de intervención, dudas, etc. Quiero empezar por la que comentaba antes Jorge Edo, Carlas. Es en relación a la diapositiva número 16. Yo puedo compartir si no puedo intentarlo. Compartir la pantalla con la diapositiva 16, porque... No sé si lo estáis viendo. No se entendía si los valores negativos correspondían a Exxion o a Energés por el negativo este que oscila entre las dos columnas. Si lo podéis aclarar, por favor. Sí, el guión hace referencia al importe de la derecha, o sea, sería Energés que está en negativo o Titán en la parte de la línea de abajo, por ejemplo. Vale, vale, pues dejo de compartir pantalla. Vale, vale, esta sería una de las dudas, ¿no? Queda... A ver, recupero el chat. Vale, y entonces vamos a empezar a dar turnos. Teníamos a Kim. Luego se apunta a Carlas Cuadern también. Bueno, mientras no haya nadie más, si queréis comenzar, Kim. Mira, y veo Albert también. Bueno, empezamos, Kim, si quieres, con tu intervención. Voy a estar cronometrando, ¿vale? Un minuto y medio por cada una y uno de vosotros. De acuerdo, gracias. Muchas gracias por el intento de las dos presentaciones, las dos pruebas que han presentado, que yo creo que lo aclaran mucho. Aún así me atrevo a hacer dos sugerencias. Una primera, referido al resultado del 2019. En la primera tabla, la que habla de visión general, ayudaría a clarificarla, poner los años de referencia, porque no están puestos. Y una segunda es, en la tabla también del 2019, el resultado financiero, habla de interesos, y debería decir intereses, porque está en castellano la tabla. Aparte de esto, me han llamado la atención un par de cosas. Una es la búsqueda de la nueva sede. No sé si podéis ampliar este concepto de que hay un gasto previsto de búsqueda de nueva sede. Y el otro que me ha sorprendido es el tema del IAE. Yo hace años tenía responsabilidades en dos ayuntamientos referidos a este tema. Y lo que yo sabía era que pagaban IAE las empresas que tenían una facturación, que tenían sede social en el municipio, y con una facturación superior a un millón de euros. Supongo que, como que hace años que estoy desactualizado, debe haber cambiado esto. Lo penúltimo es, aunque es más de un balance social que de un balance económico, a mí me gustaría saber si en algún sitio se puede consultar el tanto por ciento de generación respecto a la comercialización, cómo ha evolucionado. Y, finalmente, preguntar sobre el margen de explotación, la consulta sobre el margen de explotación, si los resultados de la consulta tendrán algún impacto en el presupuesto del 2020 o ya son de cara al 2021. Corto, gracias. Gracias a ti por la brevedad, Kim. ¿Carla Escuadern? Sí, hola. Bueno, yo tenía algunas preguntas, las he apuntado, igual voy más de tres así leyendo. Mira, la primera es, oye, hemos leído en el documento que ha habido tensiones en la gestión de la tesorería derivados de la operativa del mercado de futuros. La pregunta es, ¿se podrían reducir estas tensiones fijando los contratos de futuros con vencimiento a seis meses? Y, alternativamente, ¿y con la introducción de la venta de kilovatios hora a precio indexado? Es una. Después, el margen en euros es proporcionado a la energía que utiliza cada usuario. Los usuarios que utilizan mucha energía no comportan mucho más trabajo de gestión. Esto es lo que nos habéis escrito en la encuesta. Entonces, ¿cómo deben fijarse las tarifas para atraer a los usuarios que utilizan mucha energía? Es la pregunta. Y la otra es, si se ven riesgos que puedan generar estos usuarios. Después hay otra información en el documento de hoy que dice que la rentabilidad del activo es del 5,28% y el coste medio del capital es del 0,7%. Claro, esto es una relación súper favorable. Invita a financiar nuevos proyectos de generación. Si se hacen con endeudamiento bancario ético, entiendo que el coste sería inferior a la rentabilidad del activo. Esta es pregunta. Y luego, ¿pudiera qué puede hacer disminuir esta rentabilidad del activo? Después, tenemos que muchos de los indicadores financieros de las páginas 20 y 21 del documento de hoy se construyen con contracuentas de balance. No he sabido encontrar los balances 2018-2019. ¿Están disponibles en algún sitio? Y, por último, la producción propia destinada a la comercialización propia también provoca gasto por certificación de origen. Es que, en caso de que no provoque gasto, es una nueva invitación a tener más plantas propias y reducir o eliminar riesgos por incrementos en el coste de certificados. Esto es todo de momento. Gracias. Vale, Carlas. No sé si os ha dado tiempo al equipo de ir anotando todas las preguntas. Sé que... No todas. Pero insisto que lo tengo escrito, lo puedo pasar. Vale, si casos vamos poco a poco y vamos respondiendo y si nos dejamos algo nos llamáis la atención, ¿os parece? Muy bien. Y que igual hay la presión esta del minuto y medio y igual es contraproducente para poder daros un poco de pausa y poder hablar más relajadamente. Entonces vamos a relativizar lo del minuto y medio para poder hablar tranquilamente. Entonces, ¿queréis que demos paso a una tercera o por ahora ya podéis...? No, yo creo que ahora tenemos contenido y luego seguimos. Espera que me pongo la luz que si no, no me puedo ver bien. ¿Quieres comenzar, Carlas? Sí, así te doy tiempo y vas preparando. Yo, así rápido, el tema del IAE que comentabais, hay sentencias que dan la razón a los ayuntamientos. O sea, realmente, esto se ha pleiteado, ha llegado al más alto nivel y de momento no hay ninguna sentencia favorable. Entonces, nada convida a que esto pueda cambiar a no ser que se apruebe este nuevo epígrafe que nos liberaría de esta obligación que ahora mismo... Es importante que esto solo afecta a nosotros como comercializadora eléctrica. O sea, por ejemplo, telecomunicaciones no tiene que pagar este impuesto. lo que pedimos es que seamos como las telecomunicaciones. Correcto. El tema de la sede social, estos son gastos... Bueno, no sé si esto se ha explicado o no antes. Bueno, yo empiezo desde el principio. Como habéis visto, estamos creciendo bastante y los espacios... Ahora estamos en el parque tecnológico de la Universidad de Gerona y las posibilidades de crecimiento de espacio allí son bastante limitadas. Aparte, la situación no es la mejor por las condiciones de los edificios y estamos empezando a explorar opciones. Entonces, claro, todas estas opciones generan costes porque cuando encuentras un local necesitas a alguien que te valore si cuánto nos va a costar la climatización o adaptarlo a las necesidades. Entonces, las partidas que tenemos en el concepto de nueva sede social es lo que nos han ido cobrando arquitectos, especialistas para poder decidir si un espacio era candidato o no a poder ser la nueva sede social. Sí decir que ahora esto de momento ha quedado parado porque con el estado de alarma y la nueva situación pues de momento es algo que ha quedado totalmente congelado. Luego, no me ha dado tiempo de escribirlo todo. Si nos dejamos algo por favor lo repetimos. El tema que comentabas de los futuros bueno, has dado bastante en el clavo. Dos de las propuestas que estamos planteando pero que esto se hablará sobre todo en la sesión del jueves es básicamente hacer tarifas revisables cada seis meses. Esto nos permitiría comprar menos posiciones a futuros y a más corto plazo y no tener que mantener así las garantías durante tanto tiempo que es lo que nos ha generado el estrés en la tesorería y evidentemente las tarifas indexadas pues serían transferir todo el riesgo de la volatilidad de precio a los consumidores que eso para nosotros claro sería un sueño en el sentido de que bueno es un riesgo que ya no tienes que gestionar como equipo financiero y bueno también creo que es mucho la esencia de la cooperativa en cierta manera pero sí 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 o sea son dos de las alternativas que planteamos para la sesión del jueves yo no sé responderte como de vinculante será el resultado de la encuesta si acaso esto que responda quizá Mark o Eduard vale porque yo en esa parte de la sesión explico ciertos temas pero a otros no estoy totalmente segura entonces prefiero que respondan ellos el tema de la rentabilidad del activo sí como bien sabéis nosotros tenemos dentro de los fondos propios el capital social que son los 100 euros de aportación de cada una de nosotras como personas socias no tienen remuneraciones del 0% las aportaciones voluntarias son al 1,75 y los títulos participativos que son muy residuales son al 5 entonces claro eso hace que el coste medio sea muy bajo por lo tanto nuestra la rentabilidad del activo es claramente superior a nuestro coste financiero entonces ¿qué significa si hacemos financiación bancaria para para las sociedades participadas? evidentemente subiría el coste de la financiación bancaria dudo que baje del 2% nos encarecería el el coste de financiación aún así creemos que sería igualmente inferior a la rentabilidad del activo que tenemos la disponibilidad de los balances no los hemos dado porque este año por todo el tema de la declaración del estado de alarma tanto la parte de auditoría como nosotros hemos estado algunas semanas con problemas hemos ido bastante tarde ya disponemos de la versión prácticamente definida y entendemos que dos semanas antes de la asamblea los publicaremos con todo el informe de interventores y el informe de auditoría para hoy no era posible tener el trabajo finalizado por eso hemos hecho un intento de hacer lo mejor posible con los datos prácticamente definitivos cabe alguna diferencia en los finales pero son muy 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 similares a los definitivos y los gastos de los certificados de origen en el caso de las sociedades participadas ellos no tienen gastos de sociedades de origen porque ellos venden ellos cobran por estos certificados de origen evidentemente si tuviéramos toda nuestra energía cubierta por generación sería un gasto que no deberíamos pagar a otras generadoras entonces sí las generadoras es un ingreso adicional el certificado de origen es un ingreso para las sociedades y no sé si nos hemos dejado algo creo que no si queréis soy Marc hola del equipo técnico también y había un par de otras de preguntas más pendientes una que que me hablaba preguntaba sobre el balance social o relacionado con qué porcentaje y ver la evolución del porcentaje de producción propia versus la comercialización y eso lo veremos y lo encontraremos en la asamblea en la memoria social la memoria social que hacemos cada año que recopilamos evolución de la cooperativa cuando no ver los socios contratos se incluye también la evolución de la generación y el porcentaje de producción versus comercialización y está disponible estará disponible en las próximas semanas antes de la asamblea pero ronda o está ronda de siempre entre 4 o 5% estamos en ese orden de magnitud aunque vayamos haciendo nuevos proyectos luego cuando comentabais y hablabas Lorena del impacto de las nuevas tarifas o los nuevos precios y la nueva manera de si tendrán efecto sobre el presupuesto eso nos dará mayor respuesta Eduard y el equipo de mercado electivo que extraen la sesión del jueves también recogiendo y analizando la encuesta que se ha enviado a las personas socias que justo hoy es el último día de poder dar respuesta por lo que nos dicen es que no es un cambio en cuanto a precio no habrá una afectación muy grande cambia la manera de hacer el reparto pero no los ingresos o el beneficio neto en cuanto a ingresos que puede haber por la venta y gastos de la actividad y nada más aunque yo entendía que había una pregunta en relación si podían ver los estados de cuentas y los balances de años anteriores no el 19 sino anteriores recordad que siempre está disponible toda la documentación que presentamos en las asambleas ahora mismo en el blog de Subenergía siempre podéis encontrar y podemos encontrar todo lo que se ha presentado en anteriores asambleas en el blog de Subenergía hay un apartado de asambleas generales y allí está toda la documentación de años anteriores gracias genial Mark pues vamos a dar paso a los dos siguientes turnos que serían Albert Turón y Sixto Albert cuando quieras si hola buena tarde serei muy breve agradeceros las explicaciones y he visto que la relación de sueldos entre el mayor y el menor era de poco más de dos esto me ha sorprendido gratamente simplemente hacerle la pregunta que igual le corresponde más al consejo rector de si no tenemos miedo de que se nos vaya el capital humano que una vez tenemos gente buena tenemos gente formada venga alguien de fuera y nos los fiche por lo que sería la franja alta que se equipare o que se ajusten los márgenes subiendo la franja baja ya me ha parecido bien vale Sixto te quieres sumar también se me escucha si vale mira yo quería hacer varias preguntas no sé si están ordenadas o no la primera es que he visto que en el presupuesto de 2020 para proyectos gastos de proyectos aparece cero no está previsto hacer ningún tipo de búsqueda o de trabajo para nuevos proyectos es que aparece cero en la parte de generación aparece proyectos cero segunda cosa y relacionado también con lo mismo si si tenemos unos gastos que digamos están asociados tanto sean salariales o comunes a la generación no se corresponde con los ingresos digamos que que tiene la cooperativa con las empresas generadoras he visto que en el año 19 hay 78.000 euros para el año 20 se prevén de ingresos por parte de la de generación hacia la cooperativa de la parte comercial de 107 pero luego de gastos salariales o de otros gastos imputables a generación estamos hablando de cantidades mucho más altas que no hay ninguna coherencia entonces me gustaría también ver eso luego bueno lo fundamental quizá la clave de los precios para este año y del siguiente ha sido el tema de compra a futuro yo no sé cuándo se ha decidido que el porcentaje ideal para que compra a futuro sea el 80% ni siquiera que se haya decidido eso en las asombrías que participan nunca se ha hablado de comprar a futuro más bien se planteaba como que eso pudiese incluso participar en un mercado especulativo y ahora me encuentro con que el 80% de nuestras compras son a futuro que en este año han sido nefastas en ese sentido entonces no habría que también plantearse cuál es el porcentaje a futuro que habría que establecer para hombre no pillar los dedos pero tampoco jugar con esto porque nos ha hecho tener un precio carísimo y Chico tiene un precio carísimo comparado con lo que está ahora mismo en el mercado y luego también me ha sorprendido mucho aunque se ha querido explicar pero no lo veo muy claro se pasa de 2.400.000 euros a 3.700.000 en gastos salariales suponiendo una subida salarial del 3% más un incremento de personas estamos hablando de pasar de 70 personas a 100 personas el salario medio me sale en el año 19 35.000 euros y para que salgan 37.000 euros que ya sería una subida salen 100 personas no veo muy claro esa cantidad me gustaría una mayor aclaración gracias vale respondemos ahora si queréis y luego ya pasamos vale no me ha quedado muy clara la pregunta sobre los nuevos proyectos no acabo de entender el planteamiento es esto cuando habéis hablado de los presupuestos del año 2020 ponéis una cantidad de cero en proyectos no pero esos son gastos de explotación la búsqueda de nuevos proyectos no tiene gastos de explotación asociados tiene gastos asalariales y gastos salariales sí porque hay dos personas no yo lo dije porque en el 19 aparece con un valor en el 19 y luego en el 20 cero no sé sí pero en el gasto de generación como comentaba cuando explicaba a veces hay gastos que nos facturan a nosotros por simplicidad administrativa y que luego repercutimos en las sociedades participadas pero como gastos de explotación propios de generación solo hay dos el servicio de motorización de la producción entonces el 2019 ha habido una partida hablo de memoria creo que de 18.000 euros que ha sido un gasto puntual que hemos pagado nosotros y luego repercutido a la sociedad creo que era titán pero realmente donde tenemos el grueso de gasto en proyectos es en las dos personas que tenemos dedicadas a las búsquedas de nuevos proyectos ¿vale? eso sería después en la parte que comentabas de que no te cuadraban lo que facturábamos en las sociedades con los gastos esto me lo podrías si no te importa repetir bien de gastos salariales me parece que hay un este problema de memoria porque no lo tengo delante no se llega a un millón de euros para generación de gastos salariales personas que estén buscando proyectos o trabajando en proyectos o lo que sea de alguna manera luego ingresos por parte de generación o sea a nuestras sociedades no les cobra más esa cantidad es decir el personal que está buscando proyectos lo está pegando a la comunicación aunque sea una actividad que asociamos a generación entonces me gustaría que eso quedara mejor aclarado vamos a no son cosas distintas las sociedades participadas las dos personas que se dedican a buscar proyectos no las facturamos a las sociedades participadas las sociedades participadas les imputamos los servicios que decíamos de seguimiento de la producción y de la actividad metodológica y luego dos salarios de las dos personas que se dedican a la gestión de activos es decir realmente a la gestión de las sociedades participadas son dos salarios no recuerdo exactamente el valor total pero no son más de vamos a ver lo que quiero decir es que si hacemos una contabilidad analítica y por una ponemos los ingresos que tiene la comercialización los ingresos que tiene la generación los ingresos que va a tener la representación los gastos que van a tener puestos para también lo que no podemos es desde la comercialización considerar como actividad de generación la búsqueda de proyectos porque entonces si lo va a hacer comercialización lo estamos imputando como un gasto de comercialización pero no lo generan ningún ingreso los ingresos lo van a generar perdón esa parte sí yo solo era para comentar que esa parte en principio está cubierta por un tercio de donativo voluntario si si recordáis dedicábamos una parte un tercio de donativo voluntario precisamente a esto a cubrir estas personas que están dedicándose a buscar nuevos proyectos pero bueno si queréis esto lo podemos dejar para o sea podemos hacer un día una sesión más específica pero vaya en principio sería eso está cubierto por el donativo voluntario y luego también quedaba una parte de los gastos salariales los gastos salariales efectivamente esperamos a terminar el año ahora ya sabemos que no va a ser así porque a raíz de la declaración del estado de alarma hemos parado el ritmo de contrataciones es evidente pero la idea era terminar el año con casi 100 personas era ese el número es más o menos como lo que tú comentabas no sé Mark si quieres añadir alguna cosa más pero vaya ese era el plan de contratación llegar casi a las 100 personas al finalizar el año sí quería comentar pero no sé si decía ya Isa que Albert también tenía algo había pedido la palabra ¿no? sí también pero podéis hacer primero uno y luego el otro a ver Ataman sí no solamente para comentar estos de estos dos comentarios en relación a los a los gastos salariales lo que parece que van un poco en las direcciones opuestas en principio el ratio este del 2 2,1 ¿no? o sea del número del más bajo al más alto yo creo esto tampoco es un es un número que el objetivo debería ser aumentarlo sino que básicamente yo creo que deberíamos sentirnos todos orgullosos de que sea de que sea bajo ¿no? porque significa que no hay muchas diferencias dicho esto evidentemente como decías las personas que trabajan en insomería tienen que ser compensadas con realmente a un precio justo ¿no? y de hecho esto es lo que es lo que parte de lo que han estado comentando estas revisiones salariales que se han hecho en este año pasado y este viene un poco básicamente con este objetivo de hecho ¿no? por lo tanto hemos hecho o sea se ha hecho esta actualización ¿no? y básicamente pues bueno y esto ha afectado sí el año anterior y parcialmente este año evidentemente todos queremos ¿no? que realmente la gente se sienta bien dentro de la cooperativa y se sienta bien remunerada pero en los dos sentidos ¿no? y hasta era solamente este pequeño comentario gracias Albert Marc Marc no sé si te has quedado congelado vale vale bueno vale mientras no vuelve Marc sino cuando se reconecte le damos turno ahora tenían la palabra pedida Borja Sebastián Ruiz y Gerrán vale entonces Borja si quieres si os pareciaremos esto cuando Marc entre le daremos turno pero Borja si tú quieres ir avanzando tus dudas venga gracias oye lo primero chapó a las personas que habéis expuesto este tema porque para mí por lo menos el tema se las trae y lo habéis expuesto de manera muy comprensible y chapó a las personas socias que estáis aquí porque estáis haciendo unas preguntas que menudo nivel o sea bueno yo por lo menos estoy flipando pero oye guay no sé si son dudas o preguntas a ver lo primero supongo que lo podéis aclarar mejor yo tenía entendido que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética lo pagaban fundamentalmente las comercializadoras que no comercializaban energía certificada verde y que era un fondo precisamente para mejora de eficiencia energética y demás pero ya supongo que es que en alguna manera u otra va ligado a lo que son los kilovatios de comercialización entonces solamente por si lo podéis explicar un poquico y no sé si es de este debate o del jueves de comercialización si tenéis estudiado de alguna manera si el fondo del bono social puede ir ligado de alguna manera al consumo que entiendo yo que sería a mí me parece más proporcionado o sea incluso tramar a contratos kilovatios hora quiero decir o sea que seguramente los contratos que tengan consumos bajos bien sea porque han ajustado sus consumos o porque la unidad familiar es baja aporten poco al fondo de bono social y a medida que van subiendo los consumos se haga la aportación a ese fondo de bono social en lugar de por contrato que creo que es como se hace ahora independientemente de lo que consuma ese contrato y luego dos dudas o sugerencias a ver si creéis conveniente que nos ha pasado en las compras colectivas que hubiese algún mecanismo bien de la propia cooperativa o bien de la cooperativa en alianza con alguna entidad financiera de las que se aprobaron en la última asamblea si se pudiese fraccionar los pagos de las instalaciones de autoconsumo que yo creo que sería también un impulso el hecho de que hubiese ventajas para el pago de las instalaciones por parte de la cooperativa y luego bueno lancé en el encuentro de grupos locales una sugerencia porque creo que tenemos ahora mismo un hándicap de financiación con el tema de los 5 millones de ampliación de capital social que se comentó y era el si creíais que se podía articular mecanismos para las personas socias y consumidoras que hiciesen una compra adelantada de energía a modo que está en Generation pero que no tendría por así decir una amortización de capital ligada a los 25 años que sí que tiene el Generation me explico Lorena que veo que pones cara de extrañeza estaría yo lo visualizo como una tarjeta prepago en la que uno compra kilovatios hora a precio de Generation por ejemplo una familia compra 200 euros de energía a precio de Generation tiene un saldo y se le va descontando de ese saldo en las facturas pero a la cooperativa eso le serviría a modo de pequeña financiación sin ligada a un interés bueno igual me he liado y es cuestión de otro foro y luego si podéis comentar el hecho de que creo que se ha comentado en varios grupos que a nivel de precio de energía nos estamos quedando un poco en la franja media alta a ver cómo lo veis vale y corto vale gracias Borja vamos a ver Mark y Eduard tenían todavía unas respuestas pendientes de la otra tanda de preguntas entonces antes de seguir con esto vamos a darles paso a Mark y Eduard y decir que a nivel de turnos yo creo que ahora ya no tendríamos que porque quedan como 20 minutos para acabar entonces como no tomar ya más notas quedan apuntados Sebastián Ruiz Ferrán y Enric Riera en principio lo dejaríamos aquí para que nos dé tiempo de hacerlo todo entonces ahora Mark y Eduard dais respuesta breve con CESA y luego no sé si preferís recoger las palabras de las dudas de Sebastián Ruiz o respondemos a Borja y luego juntamos las tres últimas intervenciones bueno ya lo he dicho yo luego Mark disculpad disculpad pero me he caído justo cuando 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 Albert estaba interviniendo y creo que había la misma línea solo quería aportar que lo que había comentado Albert Turón sobre el riesgo que había y eso es lo que se intentó afrontar hace un par de años en hacer esa revisión salarial para ajustarnos más a la a lo que era el mercado sabiendo que no podemos solo guiarnos por el mercado porque nos llevaría a otros derroteros y porque ya nos empezaba a suceder el elemento de no poder incorporar más que retener incorporar incluso personas con conciertas y en relación al aumento salarial que también había comentado seis de un año para otro porque esa progresión o esa adaptación no la hemos programado no se ha programado hacerla de golpe sino de algún modo irla ajustando en varios años este año aún queda pendiente ese ajuste o esa armonización de los de la organización salarial de los sueldos en el equipo técnico a una realidad que nos envuelve que también nos condiciona solo era ese ese matiz y yo creo que daría la palabra a Eduard sobre otros elementos más de tarifas y poco más Hola Bueno, a ver ya te ha dicho intentar ser breve a ver si lo consigo de hecho jueves tenemos la sesión de márgenes por lo que allí quizá podremos entrar más en detalle ¿vale? para aportar un poquito más en lo de mercados a futuros que creo que es algo que inquieta pues aportar otra visión y es que el mercado eléctrico podemos participar de dos formas del mercado diario en el que no conoces lo que vas a pagar y el mercado futuro en el que compras o pactas una cantidad de energía conocida por un determinado periodo o un precio conocido ¿vale? ahí pues bueno se tiene la percepción que el mercado futuro es especulativo bueno yo mi percepción es la contraria ¿no? que lo especulativo precisamente es el diario desde el mercado diario donde no sabes o estás apostando cuál va a ser el coste que tendrás que pagar mañana pasado o mañana y allí es donde hay una incertidumbre y en el mercado futuro pues sabes qué es lo que has comprado y a qué precio desde el momento en que nosotros pues tenemos que ofrecer o el mandato aprobado hace unos años era ofrecer un precio fijo por un año si queremos minimizar los riesgos luego puedes hacer ejercicios de cuál es el riesgo que tienes de no cubrirte y cuánto cuánto serían tus pérdidas en el supuesto de que tú has ofrecido un precio y el mercado diario se dispara cosa que ya ha pasado varias veces varias veces en el pasado y el coste contrario ¿no? el de cubrirte tener un precio conocido y luego resulta que el mercado diario se hunde porque se hunde el consumo los precios de petróleo se hunden las centrales de gas pues están tiradas de precio ¿no? que es lo que está pasando ahora con la situación de confinamiento y industrias cerradas y luego pues tienes un coste financiero de haber avanzado un dinero que luego irás recobrando de tus clientes y un coste digamos emocional o un coste de imagen en el que cuando te comparan tu precio con las tarifas indexadas al mercado pues precisamente en ese momento pues es cuando tú digamos quedas quedas como caro o quedas mal ¿no? bueno de aquí y de hecho no es nuevo ya hace un par de años que se va trabajando y presentando a grupos locales pues el la posibilidad de contratar tarifas indexadas de forma que aquel que quiera asumir esta volatilidad de riesgo pues la suma esa persona individualmente y la cooperativa pues siga ofreciendo pues la tarifa fija y para ofrecer tarifa fija nos deberemos cubrir sea mercado futuro sea producción propia o sea PPAs con productores ¿vale? y creo que he respondido lo que me había planteado en ese momento súper súper Eduardo muchas gracias vale pues ya nos queda casi un cuartito de hora para acabar así que ahora si os parece sí que vamos a anotar las preguntas de Sebastián Ruiz y de Ferran todas juntas y así ya el equipo técnico y consejo rector podéis ya acabar bueno responder y cerrar la sesión entonces Sebastián cuando quiera recordar eso ser sintéticos y directos y directas hola buenas tardes a todos primero de todo agradeceros por estas sesiones informativas que la verdad están muy bien bueno voy al grano muy rápidas también a mí lo que me ha llamado la atención es los gastos de garantía origen que quizás alguno ya lo ha preguntado también por aquí que son esos 200.000 euros que representan el segundo gasto más grande según la gráfica que poníais con respecto a la compra de la energía también habéis comentado de que este gasto aumenta con la cantidad de energía que se compra no sé cómo lo efectúan este este gasto para cómo nos aplican este gasto si es en función solamente de la cantidad de energía o por la gestión que se genera no me queda muy claro cómo lo aplican y después también cómo afecta esto al precio de la energía que pagamos nosotros la segunda pregunta también es el salario de los 70 empleados que habéis puesto de los 41.000 euros y casi los 19.000 euros si son brutos o netos y después si os da tiempo pues aclararme un poquito sobre la figura de interventor y auditor y auditor y auditor externo que que ve el auditor que no ve el interventor y que ve el interventor que no ve el auditor me lo han explicado varias veces pero disculpad me cuesta entenderlo ya está vale merci gracias Sebastián Ferran sí hola hola vale bueno pues en primer lugar pues muchas gracias por las oportunidades que nos dais de conocer la realidad de la cooperativa y poder intervenir y dar nuestras opiniones bueno seré muy breve tenía una pregunta pero ya la ha hecho Carlas entonces haré pues una sugerencia estáis comentando de que estáis buscando sede social nueva al igual ya lo habréis hecho pero yo sugeriría si podéis mirar un sitio que estaba muy cerquita en Bescanoc la antigua fábrica Grover por qué os lo comento porque antiguamente en esta fábrica también estaba adyacente una minicentral hidráulica de 800 kilovatios que por cierto se controlaba remotamente desde donde estáis vosotros desde el recinto universitario de Montilivi entiendes pues estaría bonito pues tener la sede y justo al lado pues una planta de generación de energía renovable Grover cuando quebró pues esto al final acabó saliendo en una subasta de la seguridad social sé que se la quedó una empresa hace cosa de tres años pero no sé si han hecho alguna cosa si ahora pues con nada más con el tema de la crisis que parece que se les viene encima pues al igual estaría interesada en afinar o en vender o en alguna cosa de estas y bueno ya está vale gracias pues ya creo que Eduard también quieres comentar no sé Lorena Carlas y entre vosotros pues iros dando paso como os vaya bien vale yo respondo a la pregunta de las garantías de origen las garantías de origen es una negociación directa entre productores o sus representantes o algún intermediario y nosotros mismos vale me viene a la cabeza pues por poner nombres concretos un histórico que siempre ha colaborado con nosotros que es en Erben un parque eólico que se fue a visitar hace unos años en la zona de Perelló pues con ellos cada año o más bien cada trimestre negociamos a qué precio pues comprarles las garantías de origen y a qué precio compensarles este precio ha ido evolucionando a lo largo de los años los primeros años de la cooperativa nadie no tenía valor era cero euros no sucedían gratuitamente y conforme han pasado los años pues ha ido aumentando hasta máximos de un euro megavatio y ahora pues con la caída de la demanda está volviendo a bajar a menos de 50 céntimos megavatio o incluso menos como ya tenemos un volumen de 400.000 megavatios al año pues 400.000 megavatios por medio euro el megavatio te da 200.000 euros esto pues para un usuario doméstico que en su casa pues gasta 3 megas al año la costa de garantía de origen pues es entre un euro y medio dos euros al año por lo que a pesar de que 200.000 euros individualmente es una cifra que da el respeto cuando la pones en contexto pues realmente es un coste pequeño la garantía de origen y ya pues no sé qué le toca ahora si queréis empiezo yo Lorena si, si genial mira el Borja sobre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética este fondo en este fondo participan todas las comercializadoras de todo tipo y además también compañías distribuidoras y es un fondo que tiene como objetivo la consecución de un ahorro energético que se ha pactado a nivel europeo creo esto Eduardo lo tendrá más claro pero en todo caso Somenergía tiene que participar de este fondo creo que este año son 40.000 euros el importe en el que nos ha tocado participar el bono social lo estamos repercutiendo por contrato básicamente porque en el modelo de cálculo que nos da que hace la CNMC lo hace por contratos en su momento nosotros hicimos alegaciones porque creíamos que no era el sistema más correcto porque realmente sí que creemos que tendría que ir por consumo que quien más consume pues más tendría que participar de este bono pero el hecho de que se repercutiese a través de la CNMC el cálculo se hiciera de esta forma pues nosotros en su momento se decidió repercutirlo también de esta forma supongo que es planteable buscar otras formas pero lo más simple era hacer trasladar el método de cálculo al momento de aplicarlo luego al usuario final y sobre las compras colectivas la posibilidad de fraccionar nosotros todo el tema de las compras colectivas es un proceso o una actividad que tenemos en continua evolución que estamos iniciando y que estamos abriendo de hecho desde el equipo económico pues estamos contratando con entidades financieras nos estamos planteando incluso la posibilidad de poder avalar estas ante estas entidades que son Energía pues pueda avalar estas instalaciones para que la financiación que tengan los socios pues pueda ser más económica y así favorecer que se hagan más instalaciones bueno aquí hay mucho recorrido realmente todas estas compras que se están haciendo pues están abriendo bueno cantidad de posibilidades que tenemos que ir explorando y trabajando sobre el tema ay perdón Carla sí perdón ¿sobre esto mismo o sobre otro tema? no por el tema de las tarjetas prepago ah comenta comenta tú no sobre el tema de tarjetas prepago a mí la idea no me desagrada pero voy a hacer una broma si hay algún abogado en la sala que nadie se enfade los abogados lo complican todos siempre mucho entonces entonces estos sistemas así alternativos por ejemplo como el Generation hay que analizarnos muy bien porque detrás siempre hay repercusiones de IRPF retenciones de intereses entonces bueno como idea la verdad es que suena súper bien pero esto supondría pues un grupo de trabajo y un a medio largo plazo porque cada vez que se ocurren ideas pues vienen los de fiscal los de y se suele complicar bastante pero sí como idea es interesante sí luego entre la diferencia entre interventor y auditor bueno los auditores pues son la gente que contratamos que pagamos para hacer un informe de auditoría siguiendo todo un procedimiento pues profesional y marcado por el Instituto de Auditoría de Cuentas y tal mientras que los interventores de cuentas lo que hacen es desde desde el voluntariado que no olvidemos que son voluntarios pues y en función también pues de los conocimientos que tienen cada uno a nivel profesional pues aportar su grado de bueno de su punto de vista de cómo está funcionando la actividad económica de la cooperativa y hacer también un poco de comprobación de que realmente pues las cuentas se están realizando correctamente y no hay cosas extrañas pero digamos que quien entra al detalle no es el interventor no entra al detalle a mirar las cuentas al dedillo de lo que está pasando mientras que sí que es función del auditor pues entrar a revisar pues todas esas partidas que pueda considerar que que puede suponer un bueno o una duda o que se hayan disparado de un año hacia otro esto sí que entran en el detalle de todo los interventores pueden hacerlo pero digamos que su función es más de certificar que la contabilidad y la actividad económica se realiza correctamente pero de una forma más superficial y en todo caso dando más una opinión más de consejeros más que de auditores Sí, yo añadiría quizá que la posición del auditor es muy higiénica o en el sentido de que no se ponen temas críticos mientras cumplamos la legalidad vigente es suficiente y la posición del interventor es mucho más crítica toma partido o nos cuestiona el por qué se ha hecho una cosa y no la otra el auditor si está dentro de la legalidad no nos va a decir porque hemos gastado más aquí o gastado menos allá está dentro de la legalidad en cambio el interventor tiene un espíritu más crítico es un socio es una persona que se preocupa por la cooperativa entonces cuestiona ciertas decisiones ciertos gastos existentes Yo tenía apuntado el tema de los salarios los salarios que aparecen allí son salarios brutos y tienen en cuenta los gastos de la seguridad social o sea es bruto más gasto de seguridad social que paga la empresa gasto salarial total y creo yo no tenía nada más apuntado Vale recordar que vale no sé no sé si también alguien más de intervención de cuentas quiere aportar vale bueno si no me cortáis en cualquier momento recordaros que en el participa están los dos temas ya colgados en la parte de asamblea general en puntos a votar están colgadas ya las informaciones relativas a cuentas anuales 2019 y presupuesto 2020 que en ese espacio podemos seguir lanzando preguntas y nos encargaremos de ir dinamizándolas para que se vayan respondiendo es decir que por más que ahora se acabe este fabuloso encuentro podemos seguir compartiendo dudas y reflexiones desde esos espacios del participa que ya procuraremos que estén dinamizados y si bueno faltan 5 minutitos para las 7 si ninguna persona no bueno si nadie vale Santi como interventor pues ya acabaríamos con tu con tu intervención Santi adelante hola me sentís bien espero sí a ver antes me he perdido la intervención precisamente nuestra porque se me ha tenido un problema informático en ese momento y se me ha caído el ruto y no he podido estar en el momento y quizás repita algo que ya se ha dicho a ver los interventores somos aquellos socios aunque pueden no ser socios que ponen los socios o dan de la asamblea y que nombran para que miremos las cuentas y tengamos un poco de visión que les demos la visión desde el socio de cómo va la cooperativa a nivel de número y tienen capacidades incluso para convocar asambleas generales para pedir toda la documentación de la cooperativa y mirarla toda en cualquier momento que sea incluso para pedir para impugnar acuerdos que no sean legales o que entiendan que no sean legales de la asamblea o del consejo rector o sea que tienen muchas tienen muchas posibilidades para 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 en nombre de los socios a quien se deben dar cuentas de lo de cuál es la gestión económica que se está haciendo con la cooperativa dicho esto como ha dicho Carles no pueden mirarse las cuentas totalmente al dedillo número a número porque no disponen de las herramientas necesarias además su trabajo es totalmente voluntario eso no quiere decir que no se miren mucho y que dediquemos bastante tiempo a mirarnos los números y con mucho detalle en muchas ocasiones y que seamos muy pesados y en muchas ocasiones no hagamos bueno pidamos muchas explicaciones para entender perfectamente que es por qué se hacen las cosas de una forma o de otra y como decía Lorena no sé si es una cuestión de espíritu crítico pero sí estamos para para ver que la gestión de la cooperativa es correcta y poderse la explicar a los socios conforme nosotros la entendemos va un poco más allá de una opinión de todas formas creemos que que damos una visión de cómo son esas cuentas no deja de ser una opinión más pero es una opinión que digamos que está un poco más informada porque tenemos estas capacidades de acceso a documentación que el resto de socios no tienen y aquí lo dejaría quería hacer una pequeña creación porque me he dado cuenta de una cosita el tema del salario me he confundido en la parte de gastos de presupuesto que sí que está todo con lo de la diapositiva que salen los 41.000 euros quería aclarar los 41.000 euros es el salario bruto pero sin la parte de la seguridad social disculpad que me he ido a la parte de presupuesto y no a la parte de cuentas anuales los 41.000 euros sería salario bruto sin seguridad social vale perdona te quería aclararlo genial Lorena vale veo que en el chat Montserrat ha escrito una palabra que no sé si es que quiere pedir turno pero si no te pronuncias daré bueno igual se ha colado la palabra entonces nada vale muchas gracias por la reunión genial pues nada concluimos aquí gracias a todos y a todas por haber aguantado estas dos horas de tanta información recordaros que este vídeo estará disponible a partir del viernes lunes para que lo podamos repasar tantas veces como haga falta que el participa sigue a disposición de todos los socios y socias para seguir preguntando y debatiendo y nada los que repitáis el jueves para la sesión de márgenes pues nos vemos ahí y al resto pues bueno esperamos vernos pronto así que gracias y sí recibimos los agradecimientos por el chat nada feliz martes podemos activar el micro y decirnos adiós a ver si gracias adiós 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 adiós